Voy a vaciar medio kilo de harina Después le vamos a agregar los ingredientes sólidos Aquí tengo media taza de azúcar Si no tienen azúcar o no le quieren poner azúcar También le pueden poner leche condensada También le voy a agregar media cucharadita de canela en polvo Y una cucharada de polvo de hornear Una cucharadita de vainilla 80 gramos de mantequilla Ahora sí, todo esto se lo vamos a revolver Vamos a integrar todos los ingredientes bien en la harina Hasta que quede una consistencia como de arena Bueno pues una vez que ya revolvimos bien todos nuestros ingredientes Que ya nos quedó la harina como consistencia de arena Ahora sí le vamos a poner el agua Yo voy a comenzar por una taza de agua El agua debe de ser agua calientita No debe de estar hirviendo Pero sí debe de estar calientita Se la vamos a ir poniendo poco a poco Como pueden ver ya está blandita Ya está muy bonita La tapan y la dejan reposar De 20 a 30 minutos No se llevó mucho de agua Si mucho se llevó una taza Bueno pues nuestra masa ya reposó La dejé media hora Ahora lo que voy a hacer es sacarla de aquí del bol Y la voy a pasar a la mesa Con un poco de harina que le voy a poner aquí a nuestra superficie Ahora lo que voy a hacer chaval Les voy a dar dos opciones Hacer bolitas Y extenderlas ¿Si? Con el palote Y las pueden ir haciendo de una en una Ya ustedes las hacen del tamaño que ustedes gusten hacerlas Miren las pueden hacer así O también pueden extender toda la masa Dejarla más o menos de un centímetro de gruesa Y la pueden cortar con un cortador de galletas Con un vaso, un platito, lo que tengan a la mano Y también les saldrían así bonitas las bolitas Las traemos a la lumbre Yo aquí ya tengo mi comar caliente Y las vamos a ir acomodando Las vamos a poner a lumbre media baja Y las vamos a estar volteando Por un periodo de minuto y medio a dos minutos Para que se vayan cociendo despacito Sin que se nos vayan a quemar Bueno chavalones pues ya nuestras gorditas ya están Ya pasaron los 20 minutos de estarlas volteando y volteando Ya las vamos a sacar Así quedaron los gorditas chavalones En mi caso yo los acompañé con mermelada de frambuesa Recuerden que si les gustó este video Me pueden regalar su like Suscribirse, comentar que les pareció Y compartirlo Nos vemos en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!